Colegios, profesores, ciudadanos en general, quería darles un agradecimiento a la distinta convocatoria de marcha, por sumar al paro nacional, por solidarizar con todos los estudiantes. Hoy estamos dando la lucha como sociedad. No olvidemos eso. Vemos que todos los establecimientos de San Carlos, en particular en sus ciudadanos municipales, estamos partiendo juntos como hermanos. ¡Aplausos! 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 Me enfatican este saludo, en este agradecimiento al Liceo Politécnico. Porque los chiquillos, a pesar de que están en toma, hoy día sacaron gente a la calle, están dando la lucha día a día en la toma. Todos sabemos, todos nacimos a toma, vivimos los 10 establecimientos en toma, y sabemos lo difícil y lo duro que están en toma chiquillos. Yo, de verdad, gracias, gracias por darme la oportunidad de representarnos, por estar acá, dirigiendo, y por conocer a gente tan espectacular como ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta lucha recién comienza, compañeros, recién comienza. Nosotras tenemos que sacar la cara con los establecimientos, como colegio, como colegio de profesores. Y hoy día, tengo un abrazo de tener acá, trabajando con nosotros, también a los profesores del Colegio Instituto Santa María. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!